Estamos en la primera sesión del taller Polarismo Cultural y Minorías del curso 2021-2022. Pues es una satisfacción empezar un año más, una edición más del taller. Tenemos aquí con nosotros a viejos amigos, a nuevos amigos, a nuevas amigas y hemos decidido seguir el formato online y también grabar los vídeos y ponerlos en YouTube para que sea material accesible a todo el mundo y que puedan haber personas que desde sus países puedan seguir viéndonos. Y en principio este va a ser el formato que vamos a seguir durante este curso. Para nosotros hoy es una satisfacción poder tener hoy un tema de candente actualidad. Tenemos una ponente que es Fátima Al-Yawi Mouhat. Bueno, mi pronunciación no ha sido muy buena, pero es comprensible. Sí, comprensible también, no te preocupes. Graduada con premio extraordinario en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesora contratada honorífica en el Departamento de Derecho Constitucional de la misma universidad y actual investigadora predoctoral de la tesis sobre los sistemas regionales de protección de los derechos humanos en África, una aproximación comparada. Nos parece muy interesante el tema, muy relevante. Vamos a tener, curiosamente, este curso otra perspectiva de una profesora de historia de la Universidad de Salamanca en otra sesión que también va a hablar sobre este tema, sobre un tema parecido, mujeres musulmanas, del feminismo, mujeres musulmanas, pero seguro que hace otra perspectiva, lo cual también es interesante y enriquecedor, ¿no? Tener las dos perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva, bueno, desde ambas perspectivas. El tema o el título de la intervención que ha elegido Fátima es La universalidad y el relativismo de los derechos humanos de las mujeres en el mundo árabe islámico. Y agradeciéndole mucho que aceptara participar en el taller de pluralismo cultural y minorías, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Óscar, por la invitación. Buenos días o buenas tardes a todos. Como dice Óscar, mi nombre es Fátima de Yahweh Mouham. Bueno, hoy traigo un tema muy interesante, en mi opinión, y muy estudiado, como es este dinomio de universalidad, relativismo y los derechos humanos, en concreto de las mujeres y, más específicamente, de las mujeres del mundo árabe islámico. Bueno, el texto que tenéis adjunto en el correo es un pequeño borrador que yo hice bajo una influencia muy personal, porque además de ser mujer, soy musulmana. Entonces, estos temas me afectan y me interesan a la vez, ¿no? Entonces, si os parece, pues empezamos de una vez y así nos da tiempo luego para un pequeño debate y no lo hacemos todo muy acelerado. Comenzamos y voy a compartir unas diapositivas simplemente para fijar las ideas básicas y seguir como una estructura, ¿no? Y así es más, no nos perdemos, el hilo es más claro. Entonces, si me permitís un minutito, comparto. Vale, pantalla, para que podáis... Creo que se ve, ¿no? Un momentito. Sí, se ve. Tendrías que poner lo que se ve a pantalla entera, pero se ve. Eso es. Espera un momentito que yo... O sea, la pantalla se veía. Lo único que para ponerlo presentación... Eso es. Entonces, enseguida, ahora ya. Desde el principio... Creo que ahora ya se va a ver mejor. Vamos a ver. Compartir mi pantalla. Vale, creo que vamos a verlo ahora ya mejor. Un momentito. Que se está cargando un poco. Bueno, visteis que se carga, se pone cargando. Si os parece, empezamos, ¿no? Bueno, la idea principal de este trabajo, como decía antes, es la de intentar realizar un análisis comparado de tres instrumentos internacionales y regionales respecto de los derechos humanos de las mujeres en el mundo árabe islámico. Son tres instrumentos jurídicos. Aquí es un tema netamente jurídico donde voy a meterme yo en esta ocasión. A través de este análisis de los instrumentos, que son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es la CEDAW, la Declaración de Derechos Humanos en el Islam y la Carta Árabe de Derechos Humanos. Lo que pretendo yo es hacer una revisión crítica de las brechas y los avances en la práctica de los derechos fundamentales de las mujeres en los 22 estados parte de la Liga Árabe. ¿Vale? Para que se entienda el concepto que queremos hoy estudiar aquí. Entonces, la Declaración de Derechos Humanos en el Islam se crea porque muchos de estos países musulmanes que forman parte de la Liga Árabe criticaron la Declaración Universal de Derechos Humanos porque la consideran que se creó en su momento, se fundó bajo un contexto cultural y religioso que no tiene nada que ver con el mundo islámico. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos enfatiza la tradición occidental de derechos individuales, pero debemos reconocer también que las colectividades tienen derechos que varían a través de las culturas. Hemos dicho la Liga Árabe. Para entendernos, ¿la Liga Árabe qué es? Pues es una organización que agrupa a estados árabes del Oriente Medio y el Magreb, tiene su sede en el Cairo y tiene como objetivos fortalecer la región en términos políticos, económicos, culturales y sociales. ¿Y cuáles son estos estados de la Liga Árabe? Para saber de qué estado estamos hablando hoy, en esta exposición. Bueno, pues Argelia, Egipto, Sudán, Arabia Saudí, Marruecos, Libia, Yemen, Siria, Djibouti, Irak, Somalia, Túnez, Emiratos Árabes, Comoras, Jordania, Líbano, Palestina, Oman, Cuba, Mauritania, Qatar y Bahrein. Estos son los estados que hoy vamos a poner en el punto de mira y sobre los que vamos a hablar. Bueno, entonces, como digo, esto era lo que para enfocarnos y para contextualizarnos. Como vamos a ver a continuación, se ha tratado de dividir la exposición en cuatro partes. ¿De acuerdo? En la primera, se hará una aproximación al concepto de relativismo y universalidad de los derechos humanos en el contexto de los derechos humanos de las mujeres. Para proceder a analizar después, en un segundo lugar, el instrumento internacional sobre derechos humanos que hemos dicho, que es la CEDAO, todo su contenido, las reservas, los límites, así como el análisis de la aplicación de este instrumento jurídico en el mundo árabe-islámico, ¿vale? Porque la CEDAO también forma parte de estos países. Nos detendremos también en conocer los mecanismos regionales creados desde la perspectiva musulmana y árabe, como hemos dicho, la Declaración de los derechos humanos en el islam y la Carta Árabe. Para finalmente exponer los desafíos pendientes en la práctica, porque en la teoría todo es muy bonito, pero en la práctica es muy diferente, ¿no? La realidad es diferente. Para, digo, exponemos los desafíos que están pendientes en la práctica de los derechos humanos de las mujeres en el mundo árabe. Bien, pues empezamos. Ya para ponernos un poco en contexto de qué es esto del universalismo, qué es esto del relativismo, de los derechos humanos, bueno, pues el universalismo surge como vertiente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se afirma que los derechos humanos nacen y actúan a través de la universalidad en cuanto están dirigidos hacia todas las personas del mundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mundo no es homogéneo, sino que se presenta una diversidad de culturas humanas. Entonces, ese conjunto de culturas que coexisten en el mundo es una realidad que se ha presentado siempre y siempre va a existir y que cada vez tiene más relevancia, haciendo que surjan cuestionamientos acerca del tratamiento de dicha diversidad y, en específico, a la práctica del universalismo de los derechos humanos. Como digo, la cuestión de incompatibilidad entre el relativismo y el universalismo de los derechos humanos ha dado pie para muchos estudios con una especial intensidad en el contexto de los derechos humanos de las mujeres en el mundo árabe islámico. El argumento más utilizado por los estados árabes islámicos para justificar esas reservas a los tratados internacionales es la presunta, vamos a... Yo lo subrayo ahí, es la presunta incompatibilidad... Vamos a ver si lo estáis viendo un momentito. Presunta incompatibilidad con la Saria. La Saria es la ley islámica. No sé si vamos a definir conceptos para no perderlos. La Saria son todas aquellas normas que rigen el código de conducta y la moral de los musulmanes. Tiene un significado muy bonito, que es camino, y tiene como fuente el Corán, por supuesto, ¿no? Pero son todos aquellos deberes, obligaciones y guías para los musulmanes respecto de otras personas y respecto de su relación con Dios, ¿no? Entonces, yo lo subrayo ahí, presunta porque entiendo que la Saria no está, es decir, no sea... Esas normas que rigen el código de conducta no tienen ninguna relación, ¿vale? Lo vamos a ir mirando, vamos a ir analizando dentro del trabajo. No tienen ninguna relación con estos derechos humanos de las mujeres en el mundo árabe. Entonces, esto por eso es un rayo presunta porque, como veremos, la ley islámica establece la relación del individuo con Dios y los valores éticos por los que debe regirse la sociedad. Y son las interpretaciones erróneas y patriarcales de ciertos sectores a las que yo responsabilizo, literalmente, de crear un marco incompatible de los tratados internacionales con los valores islámicos. ¿Me explico, no? Es decir, la Saria como tal no es incompatible con los valores universales de los derechos humanos, pero son esas interpretaciones las que crean confusión, ¿vale? y hacen que se cree un marco incompatible, ¿de acuerdo? Entre derechos humanos, Islam, derechos humanos, Estados árabes. Bueno, cada estado ahora de islámico establece en sus respectivas constituciones, como digo, el grado de aplicación de la Saria en su legislación nacional, ¿no? La diferencia entre estados radica, como digo, en contemplar la Saria, estas normas, ¿no? Como única fuente del ordenamiento jurídico o como una más de las fuentes del ordenamiento. Voy a ver porque está faltando esta presentación un momentito. Ahí. Entonces, como digo, en cada estado ahora de islámico establece el grado de aplicación, ¿no? ¿Saría como única fuente o usaría como una más de las fuentes de su legislación interna? En el primer caso, salía como única fuente, como fuente principal y más importante del ordenamiento jurídico, tendríamos, como ejemplo, Arabia Saudí, ¿vale? Es decir, es uno de los países árabes y musulmanes que tienen, que tienen a la Saria como fuente pública y principal el ordenamiento jurídico. Es decir, todo el ordenamiento jurídico está impregnado de normas que emanan, que tiene como fuente principal el Corán, ¿vale? Pero hay otros tipos de estados, que es el segundo caso, en el que la Saria se aplica con más regulosidad respecto de determinadas regulaciones, pero no en todo el ordenamiento jurídico, no solamente, pues, en aspectos de familia, leyes de familia, leyes de estatuto personal, etcétera, ¿no? Entonces, como decíamos, estas interpretaciones de la Saria que son discriminatorias en términos de género, son enérgicamente criticadas y han sido y lo serán por muchísimas corrientes de feminismo islámico que nacieron a finales de los años 80 y muchas autoras, yo especifico otras en el trabajo, pero hay muchísimas más, como Asma Barlas, Amina Wahdud o Aziza Dibri, se han dedicado a deconstruir esta visión patriarcal del Islam por medio de una interpretación de las fuentes sagradas, es decir, la fuente sagrada del Corán, que ha permitido reflexionar sobre la universalidad de los derechos humanos de los lincuores en un marco completamente compatible al 100% con los valores islámicos. Esto es muy importante porque parece una falacia, pero es verdad. Es decir, si todo es una interpretación no patriarcal o una interpretación no conveniente en términos de género masculino, me refiero, verás que realmente es posible reflexionar sobre una universalidad de los derechos humanos a la vista del Corán. Vamos a ver ahora con detenimiento este instrumento judío que hemos dicho. En el trabajo, como queremos ver, analizamos el instrumento internacional que es la CEDAO, analizamos los instrumentos regionales, que tenemos dos en el mundo árabe, y luego ya sacamos conclusiones, ¿qué pasa con estos instrumentos? ¿En qué grado de aplicación tiene en el mundo árabe? Vamos ahora con la CEDAO, que es el instrumento internacional, es el primer paso que vamos a dar. Vamos a ver aquí, como digo, en este punto número 2, la CEDAO y su aplicación en el mundo árabe islámico. Los derechos humanos son una realidad muy dinámica y gracias a todos los movimientos feministas y a las denuncias de discriminación de género se ha logrado ampliar el concepto y el goce de los derechos a través del reconocimiento de derechos humanos específicos de las mujeres. A pesar de ello, las mujeres de todo el mundo, no solamente las árabes y musulmanas, sufren regularmente vulneraciones de sus derechos humanos y no siempre se considera prioritar o hacer efectivos los derechos de la mujer. Para la consecución de la igualdad entre las mujeres y los hombres, es preciso entender los distintos modos en que se discriminan las mujeres y se las priva de igualdad con el fin de poder elaborar estrategias adecuadas que pongan fin a la discriminación. Las Naciones Unidas es verdad que ha hecho una gran labor en defensa delismo entre las mujeres y en las últimas décadas ha habido grandes progresos en cuanto a la garantía de estos derechos. No obstante, no obstante, perdón, persisten grandes lagunas y la situación de las mujeres evoluciona constantemente, por lo que es una realidad cambiante y periódicamente van surgiendo nuevas manifestaciones de discriminación en su contra. Como decimos y ahora nos centramos en nuestro instrumento que es el ACEDAO, fue aprobado, como digo, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, entra en vigor en 1981 y es considerada la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres. Su importancia radica en su carácter jurídicamente vinculante y en ser la recopilación más precisa que existe de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y demás de las mujeres. Para hacernos una idea, la ACEDAO es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados miembros de la ONU. El primero es la Convención sobre los Derechos del Niño y hasta la fecha, hasta el día de hoy, ha sido ratificada por 189 países, lo que le otorga un poderoso mandato internacional. De eso estamos claros. Pero, a pesar de estos avances en los foros internacionales, los defensores del relativismo no reconocen la universalidad de los derechos humanos porque argumentan que los tratados internacionales de los derechos humanos han sido, como hemos dicho al principio de la exposición, definidos por las agencias internacionales representando los valores específicos, que cuáles son, los occidentales. Su postura se basa en afirmar que la representación del mundo, las creencias, los valores y las prácticas de cada grupo humano deben ser definidos, interpretados y aplicados de acuerdo con los parámetros de su contexto cultural. En el contexto del mundo árabe islámico que es el que hoy nos atañe, se han establecido dos mecanismos regionales que representan específicamente una visión islámica y árabe de los derechos humanos de las mujeres, que son la declaración de los derechos humanos en el islam y la carta árabe de derechos humanos. Además, los estados árabes que forman parte de la Liga Árabe que hemos dicho antes, también hay algunos de ellos que también forman parte de la Unión Africana. Entonces, estos que están en ambos grupos, en ambas instituciones, tienen también como referencia una tercera referencia que es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, conocida como Carta de Banlut, que seguramente lo habréis oído. Estos países, con excepción de Marruecos, Túnez y Egipto, han firmado o han ratificado también el protocolo a la Carta Africana, que es el protocolo de Maputo, es un protocolo que es de una referencia fantástica en África, es un instrumento legal sin precedentes en materia de derechos humanos de las mujeres, donde se reconocen muchos derechos económicos y de bienestar asociado a las mujeres africanas. La Unión Africana, como hemos dicho antes, que quizás no he puntualizado antes en llegar a decir ahora la Unión Africana no, es la unión política formada por 55 estados africanos para la cooperación en términos políticos y económicos, solamente para refrescar conceptos, porque no siempre estamos hablando de los mismos temas. Como digo, la idea de los derechos humanos de las mujeres como derechos humanos universales desafía relativismo o fundamentalismo cultural, cuya postura, como digo, se justifica en preservar y salvaguardar la especificidad cultural. Los defensores del universalismo argumentan que los principios de igualdad y dignidad humanos, esto es muy importante, están por encima de la discriminación cultural y religiosa. O sea, esta afirmación es muy, muy, muy importante. La CEDAO hace frente al relativismo cultural promoviendo la igualdad y obligando a los Estados parte a proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres de todo el mundo. Estos derechos humanos no solo reconocen la dignidad de las mujeres, sino que también reafirman que estos derechos específicos son indivisibles, inalienables y universales, por lo que nadie puede limitarlos ni suprimirlos. Por lo tanto, la CEDAO tiene una especial elevación en este sentido, como un instrumento jurídicamente vinculante para evocar la responsabilidad del Estado que no cumpla con estas obligaciones. Obliga a los Estados parte a respetar, a proteger y a garantizar los derechos de las mujeres y a erradicar la discriminación de género. Y los Estados que ha ratificado esta CEDAO deben promover una serie de políticas para asegurar el pleno desarrollo de las mujeres con el objetivo de garantizar el ejercicio y el goce de sus derechos humanos sin más limitaciones. Es decir, se compromete, el Estado que ratifica la CEDAO se compromete a proteger los derechos humanos de las mujeres a través de medidas como, por ejemplo, erradicar la trata de blancas. Erradicar la trata de blancas. Eliminar la discriminación de las impuestos en la vida política, en la vida pública. Promocionar su participación y representación en la esfera internacional. Garantizar la no discriminación en cuanto a su nacionalidad, educación, empleo, la atención médica, prestaciones sociales. Garantizar la igualdad, por supuesto, ante la ley. Todos los asuntos relacionados con el matrimonio, con las relaciones familiares. Imaginamos solamente todos esos matrimonios forzosos en África, los matrimonios precoces. Bueno, todos esos derechos de las mujeres que ahora a lo mejor nosotros vemos desde otra perspectiva, pero allí están todavía a millones de años atrás. para conseguir esta realización de estos derechos de la ciudad, digo, se incita a estos estados a promover unas políticas adecuadas en el ámbito nacional con el fin de modificar o derogar estas leyes que sean discriminatorias para las mujeres. pero no todo es oro. Entonces, la CEDAO permite la ratificación sujeta a reservas. ¿Qué es una reserva? Cuando estamos hablando de un instrumento jurídico como es un tratado. una reserva es una fórmula que permite al estado excluir o modificar los efectos de algunas de sus disposiciones para poder amoldarlo a sus para amoldar su contenido a sus propios intereses. Es decir, es como un poco como transformar el instrumento a los intereses de cada estado. Entonces, como decía, la CEDAO permite la ratificación sujeta a reservas. Pero puntualiza que siempre y cuando esas reservas no sean incompatibles con el objeto y el propósito de la convención. Lamentablemente, como decimos, eso es en la teoría, pero en la práctica hay reservas tan generales, tan generales, tan generales que afectan significativamente las disposiciones fundamentales de la CEDAO. Entre los factores que se han opuesto al pleno reconocimiento de los derechos universales de la República están los argumentos, como hemos dicho, de índole cultural y religiosa. Así como la superposición de la soberanía estatal. Pero de índole cultural y religiosa hay incluso Arabia Saudí, por ejemplo, que es el estado que más me toca, tiene una reserva general. Y tiene una reserva general en la CEDAO, con lo cual, ya con una reserva general en la CEDAO ya se queda sin contenido en Arabia Saudí. Ya no tiene forma de aplicación allí. La CEDAO, como digo, trata de ir más allá y no se le propone la revisión de estas costumbres y tradiciones, sino que también compromete a los Estados parte a tomar medidas, como digo, que pongan fin a todos estos elementos que puedan limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres. Pero también hay que apuntar los límites que tiene la CEDAO, es decir, todas las ventajas con la reserva que permite, pero ¿cuáles son esos límites que vemos cuando hemos estudiado la CEDAO y decimos es estupenda, es un instrumento jurídico muy vinculante, 185 países lo han ratificado, pero ¿de verdad esto en la práctica es así? Pues hay que apuntar los límites que presenta la CEDAO. Es decir, uno de los límites de la CEDAO está en que la convención no faculta a su comité, es decir, existe un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer que supervisa la aplicación efectiva de la CEDAO, es decir, entonces la CEDAO no permite a su comité recibir denuncias ni iniciar investigaciones, simplemente lo que hace el comité, es decir, la única tarea que tiene el comité es hacer recomendaciones, así, recomendaciones palabras textuales a los estados en base a análisis de los informes periódicos que presentan los estados, es decir, un estado presenta un informe al comité de su aplicación estatal de la CEDAO y la del comité hace una especie de recomendación, es decir, vas bien, vas mal, esto no, esto sí, pero nada más, es una simple recomendación, no tiene ningún carácter vinculante la recomendación, ¿vale? Entonces, para superar estas limitaciones la Asamblea General de la ONU adoptó el protocolo facultativo de la CEDAO, ¿no? Que se trató de un mecanismo que permitía la denuncia por la violación de derechos estipulados en la CEDAO, y entonces, ahí ya se faculta al comité para iniciar su propia investigación si recibe información fidedigna sobre violaciones graves o sistemáticas por parte de un estado, ¿vale? Pero, a pesar de todo esto, es decir, teníamos el límite, lo hemos intentado arreglar, solucionar, ya tenemos un mecanismo que permite la denuncia de una persona física, pero tenemos el artículo 10 de la CEDAO que considera que un estado parte podrá en el momento de la ratificación no reconocer no reconocer la competencia del comité, entonces estamos en las mismas que antes, por lo que la fuerza de la CEDAO vuelve a desvirtuarse, ¿no? Ahora, es importante también hacer anotaciones sobre la CEDAO en los estados de la Liga Árabe, ¿no? Para, claro, porque decimos la CEDAO, la CEDAO, pero en los estados árabes, ¿qué pasa con la CEDAO? ¿Se aplica, no se aplica, se tiene en cuenta, se tiene en cuenta? Bueno, pues, en números, a ver si puedo, veo que esto va así, en números, para que veamos de verdad en números, en cifras, ¿no? La aplicación de la CEDAO en los estados árabes, pues 20, hemos dicho que hay 22 países de la Liga Árabe, ¿no? Lo decimos al comienzo, pues 20 de esos 22 son parte de la CEDAO, ¿vale? Entonces empezamos bien, 20 de 22, bueno, solamente dos estados, Sudán y Somalia, son los únicos que no son, son parte de la Liga Árabe y no lo son de la CEDAO, ¿vale? No obstante, entonces aquí ya hay que interpretar bien el 20, ¿no? Porque el 20 se parece un dato positivo, pero no. Solamente Comorás, Yubutí y el Estado de Palestina han editado la CEDAO sin ninguna condición. Es decir, solo tenemos tres estados de 20 que aceptan la CEDAO sin condiciones. Ahora veremos las reservas, las reservas específicas y generales tenemos, pero sin condiciones, ¿no? Los demás 17 países mantienen reservas a la convención, ¿vale? Y algunas, como digo, de Arabia Saudí son reservas generales, ¿vale? De los 20 estados, parte de la CEDAO, tan solo dos han firmado el protocolo facultativo de la CEDAO, ¿vale? Que son Libia y Túnel. Es decir, recordamos, el protocolo es lo que acabamos de ver ahora mismo hace unos instantes, ¿no? Todo ese protocolo que introducía el mecanismo de denuncia de una persona física, ¿vale? Es decir, el comité, ¿no? Los estados, es decir, hemos dicho, por tanto, de los 20 estados, parte, tan solo dos han firmado el protocolo, ¿vale? Bien. Los estados suelen justificar, estos estados árabes, suelen justificar las reservas de la ciudad sobre la base de la soberanía estatal y la regla de la superioridad de las leyes nacionales, la tradición, la religión o la cultura. Doce estados, parte, ¿vale? Doce, utilizaron la asaría para destacar el conflicto entre algunas disposiciones de la convención y la ley islámica, ¿vale? Entonces, hacen reservas específicas a la CEDAO, ¿vale? Porque, por ser contradictorios con la asaría, ¿no? Entonces, estos estados han sido Bahrein, Egipto, Irak, Kuwait, Libia, Mauritania, Marruecos y Siria, tienen reservas específicas a la CEDAO, por considerar las contrarias, por considerar que existen, perdón, disposiciones de la CEDAO contrarias a la asaría. Y tenemos a dos países, que son Oman y Arabia Saudí, que hicieron una reserva general, ¿vale? Dificultando ya de forma significativa, como digo, la implementación de la CEDAO, ¿vale? La mayoría de las reservas de la CEDAO realizadas por los estados árabes islámicos conciernen a tres artículos que es especificado ahí, ¿vale? Son tres artículos, son los tres artículos que más reservas tienen, ¿vale? Son el artículo 2, sobre las medidas de la política pública a favor de la igualdad y en contra de la discriminación, el artículo 9, sobre la nacionalidad, y el artículo 15, sobre la igualdad ante la ley. Para que, para que, para que os fijéis, ¿eh? el contenido de cada artículo, es sorprendente. En concreto, el artículo 2 es considerado por el Comité de la CEDAO como la disposición fundamental para los fines y el propósito de la convención, puesto que compromete a todos los estados, parte, a condenar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas y a adoptar las estrategias, las acciones y las medidas legislativas constitucionales y de otro carácter para erradicar esta discriminación. Pues, entonces, la reserva, este artículo, cuestiona de forma significativa el fin de la convención, especialmente si partimos del principio de que los estados que ratifican la CEDAO lo hacen porque consideran a priori, ¿no?, que la discriminación contra las mujeres debe ser eliminada. Entonces, es la razón por la que el Comité de la CEDAO está tan preocupado por el número y alcance de las reservas formuladas en este artículo número 2. Entonces, hay nueve estados árabes que han hecho reserva específica al artículo 2, ¿vale? Además, hay que sumarle Oman y Arabia Saudí como digo que tiene reserva general a todos los artículos. Entonces, nueve más dos, once, es decir, once de veinte estados árabes tienen planteadas reservas a este artículo 2 de política pública a favor de la igualdad y en contra de la discriminación. Entonces, es contradictorio que tú ratifiques la CEDAO pero a la vez el artículo 2 que es como la piedra angular de la CEDAO sea al que tú presentes reservas, sobre todo, bueno, reservas específicas pero reservas generales ya, Arabia Saudí y Omar no tienen ya justificación alguna, ¿no? El artículo 9 para ir dividiendo un poco, para ir hablando un poco de todos los artículos, el artículo 9 de la CEDAO obliga a los estados parte a otorgar a las mujeres igualdad de derechos que a los hombres para adquirir, cambiar, conservar su nacionalidad, transferirle a sus hijos. Hay nueve estados de la Liga Árabe que mantienen la reserva de este artículo, nueve, ¿vale? Aquí ya he incluido en esta cifra de nueve ya está incluido la reserva general de Omar y Arabia Saudí, es decir, serían siete más dos, ¿de acuerdo? Siete reservas específicas y dos reservas generales. El artículo 15 de la CEDAO compromete a los estados parte a garantizar la igualdad de las mujeres con los hombres ante la ley, es decir, igualdad ante la ley. Hay ocho estados árabes islámicos que mantienen reservas específicas en este artículo. Arabia Saudí, por supuesto, también o van en sus reservas generales. Por tanto, ocho más dos, diez. Diez de veinte. Diez estados de veinte presentan reservas a la igualdad ante la ley. Inaudito, pero de verdad, esto es posible. Entonces, una vez que ya hemos visto cuáles son las reservas, cuáles son los límites, hemos visto el contenido de la CEDAO, sobre todo, nos hemos planteado, solamente nos hemos ajustado a derechos humanos de las mujeres. ¿Cuál es su posición universalista frente al relativismo cultural? Todo eso, ahora quiero ir a reflexionar sobre los mecanismos regionales que tenemos. Entonces, en mecanismos regionales, como digo, tenemos dos, además de que podemos sumarle, como hemos dicho antes, con la Unión Africana a la Carta Africana, pero la Carta Africana en el Portu Puebla en Maputo, en esta ocasión la vamos a dejar aparte, hablaremos solamente de los dos que pertenecen a la Liga Árabe. entonces tenemos, como digo, la Declaración de Derechos Humanos en el Islam y la Carta Árabe de Derechos Humanos. Entonces, entramos de lleno ya a ver estos dos mecanismos y bueno, pues la Declaración de Derechos Humanos en el Islam se promulga en 1990, 1990, no hace mucho tiempo, no hace 100 años, 1990, también es conocida como la Declaración del Cairo, si hay alguna de vosotros que la había escuchado quizá en algún momento, Declaración del Cairo también se llama así, proporciona una visión general de la perspectiva musulmana sobre los derechos humanos fijando a la Saría como fuente principal. Ya hemos dicho, por lo menos en este trabajo se intenta explicar que la Saría no es el problema en los derechos humanos de las mujeres en el mundo árabe. Pero bueno, fija a la Saría en la Declaración como fuente principal. De forma positiva, ¿qué podemos decir de forma positiva de la Declaración? Pues reconoce que las mujeres son iguales a los hombres en dignidad humana. Algo es algo. En dignidad humana. Sin embargo, y aquí ya viene la importancia donde hay que poner el detalle, afirma que los derechos y deberes de hombres y mujeres son diferentes. Diferentes. Esa es la palabra clave para entender un poco estos dos instrumentos. Dice, tenemos hombres y mujeres igualdad en dignidad humana, pero en cuanto a derechos y deberes somos diferentes. Entonces, esto ya relativiza muchísimo los estándares internacionales respecto a la igualdad de género. Entonces, tenemos muy, por favor, tengáis muy presente este concepto de diferentes, esta categorización de diferentes porque es un dato muy importante que vamos a ir mirando enseguida. y la Carta Árabe de Derechos Humanos pues es un instrumento regional más completo y avanzado, es más reciente, es el 2008, es un poquito más avanzado en cuanto a los derechos humanos de las mujeres y el gran avance que se puede plantear en la Carta Árabe está en su intención de intentar superar el relativismo cultural y adaptar los principios árabes a la universalidad de los derechos humanos. Es decir, es un intento, lo están intentando, pero el intento se queda en el papel. ¿De acuerdo? Entonces, como la Carta Árabe está intentando, está intentando adaptar sus principios árabes a la universalidad, ahí nos vamos a meter, nos vamos a intentar explicar esos intentos que ha hecho la Carta Árabe de Derechos Humanos por los derechos de las mujeres. En primer lugar, el gran avance de la Carta Árabe está en su intención de superar el relativismo cultural, como decimos, y adaptar esos principios árabes a la universalidad de los derechos humanos. Un paso en esta dirección se ha dado mediante el reconocimiento de ciertos estándares internacionales, tales como la admisión de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, y están relacionados entre sí. Esto, aunque se vea que es algo muy básico, es un gran paso para el mundo árabe islámico. Es decir, estos pequeños pasos que estamos dando ahora, otros primeros aspectos positivos que veremos ahora a continuación, quizá lo veáis vosotros como algo, como pasos que son, de verdad, que deberían ser obvios, que no, pero en los países árabes estos son grandes avances, de verdad, son grandes avances para las mujeres y para sus derechos humanos. En segundo lugar, como digo, otro progreso que es el hecho de que la Carta Árabe no hace referencias directas, ¿vale?, aunque sí que tiene influencia al relativismo cultural, ¿vale?, ni religioso ni de otra índole, es decir, no hace referencia ni a la asería, ni al contexto histórico, ni al contexto cultural, ni a las tradiciones, ni a la cultura, nada, 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 ¿vale?, en principio, en principio. Entonces, deriva sus valores, la Carta deriva sus valores directamente de tratados internacionales, es decir, por un lado, hace referencia a principios de la Carta de Naciones Unidas, a la Declaración Universal a Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociedad y Culturales, es decir, intenta como que sus fuentes, ¿no?, intenta beber de tratados internacionales, ¿no?, intenta salirse de ese ámbito de relativismo, intenta alejarlo, pero quizá no del todo, ¿no?, bien. Entonces, como decimos, por lo general la Carta Árabe se considera consistente con los estándares internacionales de los derechos humanos, ¿no?, en muchos aspectos. No obstante, cuando revisamos en detalle sus disposiciones respecto a los derechos de las mujeres, nos encontramos con algunas limitaciones a destacar, ¿no?, que veremos a continuación. Pero por lo general, por lo general, ya siendo muy optimistas, muy, muy optimistas, que no hay que perder siempre el optimismo, la Carta Árabe se considera consistente con los estándares internacionales de los derechos humanos en muchos aspectos, ¿vale?, en muchos aspectos, el tercer valor positivo que podemos otorgar a la Carta Árabe es su referencia al principio de la igualdad. Sí, 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 al principio de la igualdad. Su objetivo general es reforzar los valores de la igualdad, ¿vale?, lo cual suscribe una apuesta en contra de la radicalidad de la sociedad y del fundamentalismo religioso, ¿vale?, que ya he comentado, creo que varias veces, que es el fundamentalismo, la interpretación patriarcal, la interpretación de género, la que está alejando, ¿vale?, el universalismo, ¿vale?, con los derechos humanos de las mujeres del mundo árabe, ¿no? Como digo, intenta, como eso, radicalizar o eliminar el fundamentalismo religioso, ¿no?, es decir, es más, en su artículo 3.3, en el artículo 3.3 de la Carta Árabe, reconoce que los hombres y las mujeres son iguales respecto a la dignidad humana, ¿vale?, y que los Estados partes deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ¿vale?, en todos los derechos anunciados en la Carta, ¿de acuerdo? Es decir, se proclama la igualdad entre mujeres y hombres en cuanto al derecho al empleo, el derecho a la formación, a la protección laboral, remuneración igual por un trabajo igual, igualdad ante la ley, bueno, es decir, es un paso muy importante este principio de igualdad, ¿vale?, en este instrumento. Y el cuarto aspecto que yo quiero destacar como positivo de la Carta Árabe es que está prohibida explícitamente la violencia contra la mujer. Sí, aunque parezca algo sorprendente y aunque os sorprenda mucho, la declaración de derechos humanos, que es el otro instrumento, no especifica nada sobre la violencia sobre la mujer. Y aunque parezca algo sorprendente, sí, sí, la prohibición de la violencia y del abuso contra las mujeres es un avance de gran relevancia en estos estados árabes en los que la violencia está permitida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces seguimos. Entonces, claro, todos los aspectos positivos vamos a pensar que ya la Carta Árabe es un instrumento maravilloso y estupendo y con la Carta Árabe se arreglan todos los problemas, ¿no? Pero no, porque al igual que tiene aspectos positivos, tiene un principal problema la Carta Árabe, ¿no? Entonces, el problema principal de la Carta Árabe radica en que la Carta habla de una igualdad también, al igual que la declaración, basada en derechos y obligaciones diferentes, diferentes, era la palabra que os he dicho antes que teníamos que recordar, ¿no? Diferentes, diferentes, entre hombres y mujeres. Es decir, y definida según el marco de una discriminación positiva, ¿vale? Discriminación positiva establecida a favor de las mujeres por la Asharía, la ley islámica y otras leyes divinas, ¿no? La referencia al marco de las leyes religiosas y la legislación nacional de asuntos de la familia y el estatuto personal hacen que la Carta Árabe ya está, o sea, falle en reconocer que precisamente son estas leyes o la interpretación de estas leyes, mejor dicho, la interpretación de estas leyes que identificamos, que es lo que identificamos como obstáculo para el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres y la igualdad de género. Es decir, estas leyes se basan en una interpretación patriarcal de la Asharía y ponen el énfasis en las diferencias de los derechos y las obligaciones entre mujeres y hombres y favorecen el poder masculino sobre ellas. Es difícil, por tanto, considerar estas medidas como una discriminación positiva, cuando en realidad estamos hablando de una discriminación negativa que no socava, sino que refuerza la discriminación y la desigualdad de género. Entonces, estas interpretaciones, como decía antes, no me caso de repetir, estas interpretaciones de la Asharía, estas interpretaciones de la ley islámica, estas interpretaciones de otras leyes, son las que están socavando la igualdad de género, la igualdad de hombres y mujeres en el mundo árabe islámico. Por último, para terminar este recorrido por la Carta Árabe, la Carta Árabe también tiene una ventaja que a veces es una desventaja. ella reconoce un instrumento que contempla denominado Comité de Derechos Humanos en virtud de su artículo 45 cuyo objetivo, el objetivo de este Comité de Derechos Humanos es el de revisar y hacer recomendaciones en respuesta a los informes que los Estados parte preparan cada tres años en relación a progresos en la implementación de esta Carta. Es decir, se parecía un poquito al problema ese, no se parecía, no se parece, se parece al problema que teníamos con la CEDAO al principio que intentaron solucionar pero que después con el artículo 10 de la Reserva pues ya se cargaban otra vez. Es decir, aquí la Carta vuelve a tener ese mismo problema, es decir, creamos un Comité de Derechos Humanos que supervisa como la aplicación, ¿no? Es decir, los países hacen recomendación, perdón, revisa y hace recomendación, los países, perdón, presentan, ¿vale?, informes anual, cada tres años, perdón, en relación a sus progresos, pero, y el Comité está comprometido a publicar de forma anual sus comentarios y recomendaciones a estos países, pero no se contemplan investigaciones y mecanismos de queja individuales, es decir, de particulares, en el caso de violaciones de derechos humanos, ¿vale? Es decir, no se pide la posibilidad de que las personas puedan presentar denuncias porque no se estén cumpliendo en su estado pues derechos humanos de las mujeres, reconocidos en la Carta, ¿de acuerdo? Lo que constituye, como decimos, una debilidad para proceder y reivindicar la rendición de cuentas, ¿vale?, de estos estados parte. Entonces, en conclusión, esta rápida pincelada que hemos dado a la Carta Africana, podemos decir que sí, que bueno, la Carta Africana representa un esfuerzo, es un esfuerzo, ¿vale?, es decir, es un intento muy importante para aproximarse a estos estándares internacionales respecto a la transparencia y derechos humanos universales, pero con muchísimas limitaciones. Es decir, es un primer intento, hay que seguir trabajando, es un primer intento, pero bueno, no se puede quitar, o sea, no se le puede quitar el valor a ese esfuerzo que están intentando, ¿no?, pero es un intento muy limitado y al final acabamos con el mismo problema de siempre, ¿no?, es decir, es esa diferencia entre hombres y mujeres, esa interpretación de hombres aquí, mujeres aquí, derechos diferentes, deberes diferentes, entonces, eso es algo que hasta que no se supere esa interpretación, no creo que la Carta Árabe o cualquier otro instrumento jurídico de protección de derechos humanos de las mujeres pueda superar las limitaciones que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, ya como en conclusión, bueno, pues ha sido una exposición un poco breve, ¿vale?, porque ya les digo, el texto que tienen es un simple borrador de un trabajo que estoy elaborando aquí en la universidad, ha sido una exposición breve en la que se han visto, como digo, pinceladas de un tema muy apasionante, a mí me toca de primera mano, pero apasionante creo que para cualquier persona que esté interesada en estos temas tan de actualidad, a la vez que muy amplio este tema da para muchísimo, es un texto, como digo, es un pequeño borrador, hemos intentado, pues, explicaros aquí o intentar fijar aquí las ideas principales del texto, mis ideas personales, mis conclusiones personales, ¿no? y entonces a la luz de los puestos destacamos varias conclusiones, En primer lugar, que la práctica de los derechos humanos está garantizada por los tratados internacionales, salvo que su enfoque no sea adiciado ni instrumentalizado al uso de los intereses políticos, económicos o relativizado por los enfocos culturales, ¿no? Y en segundo lugar, que el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos universales representa una larga historia de lucha por la justicia de género, no vamos a mentirnos, pero los enfoques culturalistas no reconocen esta universalidad de los derechos humanos y ponen el énfasis en la particularidad y la diferencia cultural. En análisis de las reservas de la CEDAW por los 22 estados árabio-islámicos, la declaración de derechos humanos en el Islam y la carta árabe ponen en evidencia, yo creo, cómo los derechos humanos de las mujeres han quedado debilitados, realmente debilitados, entre otras razones, en nombre de la cultura y de una interpretación islámica, ¿no? Entonces, para entender las realidades sociales de los países árabi-islámicos, creo que no debemos ver el Islam como el único factor explicativo, y no digo esto simplemente porque yo sea musulmana, creyente y practicante, ¿no? No, de verdad, lo creo y lo defiendo, y creo que lo defendería y lo creería si no fuera musulmana, practicante y creyente, ¿no? Como digo, el Islam no es el único factor explicativo y de más relevancia con respecto a otros factores que existen en la sociedad, factores económicos, sociales, políticos, que influyen en la vida de las mujeres. Entonces, es muy importante prestar atención también a otros procesos dinámicos en los que las mujeres y los hombres participan, reproduciendo o, por lo contrario, desafiando los regímenes de género dominantes y sus mecanismos de legitimación. En ese sentido, la integración de las mujeres en el discurso de los derechos humanos en un plano de igualdad con los hombres es un avance esencial, sobre todo en los países árabes, y al mismo tiempo ha visibilizado los desafíos pendientes y las resistencias al cambio social en el mundo árabe y político necesarios para la igualdad de género. Pero, quiero acabar afirmando que, de verdad, estos retos que hemos visto en esta pequeña exposición no son exclusivos de los estados de la Liga Árabe, sino que existen en todo el mundo. Es decir, hoy nos hemos centrado en los estados árabes islámicos y nos hemos centrado en los derechos humanos de las mujeres en nuestros estados. Pero, tampoco en el mundo occidental, ¿no? Se ha dado paso a una igualdad de género y a una igualdad al 100% y sin trabas, ¿no? Entonces, esta es la exposición que yo quería hoy hacer. Es muy, es muy espueta. Son pinceladas pequeñas. Espero que cuando tenga el texto completo poder repasarlo y que Oscar lo comparta con otros para poder otro día hablar más en detalle. Y, bueno, pues, yo creo que esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, yo estoy abierta a debatir, que es lo que me gusta, a discutir, que también me gusta, y, bueno, y a contestar preguntas, comentarios, o si ha habido alguna cosa que no se ha entendido. volver a repetirla, algún concepto que a lo mejor, quizá a lo mejor no todos seamos de, no sé, de la rama de derecho. Entonces, si hay algún concepto que no, o si hay algún instrumento que no se haya entendido bien, volver a repetirlo. Yo creo que mi opinión ha estado clara, pero puedo explayarme y explicarme más. adelante y soy todo oídos. Muy bien, pues, muchas gracias. Muy interesante, muy interesante tener esta perspectiva de cerca, digamos, como de una protagonista del tema, alguien relativamente joven que tiene un determinado background relacionado con Arabia Saudí y también con España, porque has nacido en España. Sí, yo aquí en España, sí. Y que estás trabajando en España, pero que culturalmente o históricamente tu familia tiene vínculos con Arabia Saudí, ¿no? Sí. y que me ha interesado mucho tu perspectiva porque has aportado puntos de vista, yo creo que propios y has aportado puntos de vista que mezclan. Es decir, que has aportado tu propia visión de los temas y lo cual es muy de agradecer. Yo, naturalmente, tengo muchas cosas que decir, pero como hay bastante asistencia hoy y lo cual también me felicito, vamos a hacer un turno abierto de si te parece bien, vamos a hacer un turno abierto de intervenciones para la gente que quiere intervenir y luego yo haré alguna pregunta. O sea, que quien quiere intervenir que levante la mano y que quita el micrófono y si quiere el vídeo. Adelante, Katia. Mejor para el vídeo si puedes enchufar la cámara y el micrófono. Hola, buenas tardes. Deja, por favor, Fátima, si dejas de compartir pantalla, vale. Así, ¿no? Sí, sí, se te oye. Ah, vale, perdón, es que como estoy en... Vale, así está bien. Vale, genial. Nada, mi pregunta era sobre, bueno, hasta qué punto usted cree que influye la religión a la hora de avanzar en más logros en vista en el ámbito de derechos humanos desde su perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Katia. Pues mira, la religión no debería, no debería influir en nada, no debería ser un factor influyente, pero en el punto, en el caso del islam o los países árabes que acabamos de ver, la liga árabe, influye y bastante. Son esas interpretaciones que hacen ellos de la Saría, de nuestra ley, de nuestra ley islámica, es decir, lo que sería, para que me puedas entender el equivalente, como una interpretación de la Biblia o de... Entonces, es esa interpretación yo creo que errónea o patriarcal que ellos justifican como interpretación de la Saría, pero no, es para su propio beneficio. Entonces, son interpretaciones, no puedo decir machistas, pero sí, son interpretaciones que sí, puedo, en este contexto en el que estamos en Petit Comité, pues sí puedo decir que son interpretaciones machistas que buscan como un motivo, entonces, se aferran a la religión para crear como esa desigualdad entre hombres y mujeres, pero la religión como tal no es, para mi punto de vista, y hay muchas personas como yo que piensan que no debe ser o no es un factor influyente, debe de ser un factor influyente en la tradición de los derechos humanos, menos el de las mujeres. Yo espero haber contestado, Katia, la pregunta. Sí, gracias, pero bueno, entiendo que si no cambia la concepción, no digo religiosa, sino el concepto en sí en el que se basa la religión, ¿cómo podemos decir que hay más derechos para las mujeres si en el fondo la Génesis dice que no, ¿sabes? O la interpretación que le dan ellos, claro, en ese punto sí que estoy de acuerdo con usted, pero bueno, no sé si ha sido clara. Claro, o sea, yo lo que digo es que la interpretación de esa religión no debe ser, es decir, no debe ser el obstáculo, o sea, es el obstáculo y no debe serlo, porque si tú te pones a interpretar de verdad, es decir, si ahora mismo nos pusimos aquí abriésemos un Corán, por ejemplo, veríamos que no hay diferencias entre derechos y deberes de hombres y mujeres, pero ellos interpretan que sí, entonces a raíz de eso, en esa base, es como ellos construyen ese derecho desigual, no sé si lo explico, pero en realidad, o sea, yo te lo cuento desde mi punto de vista de verdad, que yo no he leído el Corán, entonces tú te puedes leer el Corán perfectamente en otro idioma si te interesa en el idioma español, por ejemplo, y vas a ver que ahí en ninguna parte se menciona que hombres y mujeres tengan derechos y deberes diferentes, entonces, ¿cómo puede ser que tú interpretes algo que no existe y a la vez, además, lo utilices como base de tu defensa en esa desigualdad de género? ¿Me explico? ¿Bien? De acuerdo, sí, ahora sí, estupendo, gracias. Gracias, así, Katia. ¿Hay más preguntas? Claro que sí. Si no, bueno, yo voy a intervenir a ver si se anima el debate. A ver, me pasa, Katia, pero Katia, ah, Guillermo, Guillermo, has de darle on al micro y al vídeo. Sí, hola, hola, perdón, que estaba en ello. No sé si me ve, ¿se me oye? ¿Sí? Sí, ¿todo bien? Hola, bueno, gracias, Fátima, lo primero, por la exposición, que ha sido muy interesante porque muchas veces hablamos de estas cosas de relativismo cultural sin entrar en detalle, ¿no? De los textos que lo condicionan o los concretos instrumentos internacionales y, bueno, echarle un vistazo a la carta árabe o la declaración de derechos en el Islam, pues, la verdad, ha sido interesante y también las explicaciones que has dado sobre las reservas, los tratados, etcétera. Yo, perdón, que no voy a hacer la típica pregunta, Óscar, si me cortas y ves que me enrollo mucho, voy a hacer la típica pregunta rollo, os prometo que hay una pregunta al final. Bueno, o sea, yo es que siempre he pensado que cuando digo decir esto de que los derechos humanos son una especie de condensación de la cultura occidental, pues, mucha gracia, creo que no es así, que la cultura occidental históricamente no ha sido precisamente un ejemplo de derechos humanos. Nosotros, en Occidente en general, si entendemos Occidente de Grecia hasta aquí y hasta hace un poco, grosso modo, 200 años, pues, realmente, la cultura occidental lo que le ha gustado es más la tortura, la esclavitud, quemar herejes, brujas, bibliotecas, estas son cosas nuestras, incluido el duelo o otro tipo de tradiciones propias, que no son muy acordes con los derechos humanos. Yo, de alguna manera, siempre he pensado que los derechos humanos son contraculturales. Es decir, para realmente respetar los derechos humanos, creo que una sociedad tiene que estar dispuesta a renunciar al menos a una parte de sus tradiciones, especialmente a las religiosas, porque creo que, obviamente, desde luego en relación con las mujeres, pero en cualquier derecho, los que están reconocidos y las libertad de expresión o religión, obviamente, requieren un esfuerzo de renunciar a la unidad religiosa de la sociedad, que en Occidente se produjo, probablemente, por casualidad, como se conocían las guerras de religión, etcétera, pero bueno, es de donde venimos. En último término, lo que quiero decir es que los derechos son contraculturales y que, por lo tanto, hay que hacer un camino de renuncia a las tradiciones propias para llegar a ese punto de su protección, su tutela. Esto es mencionado que estos textos que hemos hablado están entre los primeros pasos dentro del mundo árabe-islámico, que no es exactamente coincidente, pero para llegar allí. Bueno, a ver, mi pregunta va por ahí. Es decir, yo, asumiendo que es necesario hacer un recorrido y que, obviamente, dentro de las culturas o civilizaciones que hay en el mundo, pues probablemente la islámica sea la que más tiene que hacer en este sentido por número de personas, ¿no?, de último término. Yo soy un poco escéptico en cuanto a la velocidad de ese camino. Es decir, me parece que el camino que tiene que recorrer el islam en términos de secularización es brutal. Es brutal. Hay un escritor francés que se llama Galeb Ben Sheik, no sé si si te suena o no, bueno, es hijo de un antiguo imán de la mezquita de París y es doctor en físicas y ahora es teólogo del islam, ¿no? Bueno, y tiene varios artículos sobre reformar el pensamiento teológico islámico y habla de un trabajo hercúleo titánico de que hay que crear un pensamiento subversivo en el islam. Dice esto, tengo por aquí uno y dice esto no es un ayornamiento, es una refundación del pensamiento teológico realmente para que el islam no sea adecuado a los derechos humanos. Entonces, lo veo muy complicado, quiero decir, no sé cómo lo ves tú en términos de tiempo, o sea, ¿qué tiene que pasar para que se produzca esa especie de revolución cultural dentro del mundo islámico que produzca una mayor secularización y con ello también a una mayor separación de la Sharia y por lo tanto de mayor respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias. Pues muchas gracias, Guillermo. Pues mira, yo confío mucho en las mujeres, sinceramente, y en todos los movimientos feministas que hay. Yo creo que si esperamos a que los hombres árabes en el mundo árabe hagan algo por las mujeres, estamos muy apañadas, no va a ocurrir, no va a haber una secularización parecida a la que ha ocurrido en Occidente. entonces yo creo que va a ser, si ocurre, que espero verlo, la verdad, ocurrirá porque hay una presión social femenina muy importante y esa presión solamente puede venir de generaciones futuras, de generaciones nuevas que se den cuenta que la religión no tiene que impregnar, no tiene que impregnar este concepto de derechos humanos, no es decir, derechos humanos van por un lado y religión va por otro lado y de verdad son totalmente, lo importante es que se entienda que son totalmente compatibles. La interpretación de los derechos humanos, es decir, el fundamento de los derechos humanos y el fundamento de nuestra religión en mi caso, en la mía, pueden, pueden de verdad andar en paralelo y no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo veo muy complicado como dices tú que ocurra y si ocurre, ocurrirá no sé cuánto tarde, pero yo creo que va a ser de la mano de las mujeres, de mujeres y espero que haya mujeres, muchas mujeres que ocupen puestos políticos y estratégicos que ayuden, que ayuden legislando y permitan que estos derechos humanos puedan de verdad existir en el mundo árabe. Muy bien, Guillermo, no te preocupes porque precisamente un taller es para eso, para hacer intervenciones largas y para que cada uno opine, o sea, que si va a ir a repreguntar o hacer otra intervención o que si quieres ahora intervenir pues no hay ningún problema. Sí, si quieres a... Sí, bueno. No, sí, solamente en el mundo occidental el reconocimiento de los derechos, al hilo de tu respuesta, el reconocimiento de los derechos pues viene acompañado de diversas revoluciones, guerras, movimientos violentos, guerras civiles, o sea, no es que los derechos digamos tengan su fuente en todo ese despliegue de violencia pero sí que ha sido necesario, en todo caso, ha sido un proceso que ha ido acompañado de violencia en Occidente. En tu respuesta me da la sensación de que, bueno, sí, el Islam puede cambiar poco a poco de manera gradual, incrementalmente, ¿no? Sí, todos esos cambios son posibles pero en la medida en que se tiene que producir por lo menos por los hombres como mencionas una renuncia esa interpretación de la sociedad basada únicamente en la religión y es una secularización muy profunda, permíteme el vulgarismo, muy bestia para que se produzca poco a poco, ¿no? No sé. Yo creo que, es que, Guillermo, yo no veo que pueda existir violencia en este proceso, sinceramente. No creo que en el mundo árabe de ocurrir, no creo que sea con violencia, de ocurrir tiene que ser, ya te digo, violencia pero pacífica de mujeres y renuncia, como dices tú que estoy muy de acuerdo, renuncia tácita en los hombres, ¿no? Es decir, una renuncia tácita en los hombres y una violencia pacífica, es decir, pues eso, movimientos pacíficos en cuanto a las mujeres yo creo que ese es el único camino y es verdad que es muy lento y a lo mejor nunca acabará, ¿no? O nunca se va a cristalizar, ¿no? Un resultado, pero no veo yo que pueda haber un respaldo violento como ocurrió en Occidente y de allí ya que surja una plena, ¿no? Realizando los derechos humanos de las mujeres. Yo en el mundo árabe no lo veo, sinceramente, Guillermo, no sé tú cómo lo veas pero yo, no sé, no, tiene que ser algo pacífico y ya te digo que los hombres tácitamente intenten renunciar, ¿no? Renuncien a ese sitio como, porque esa posición que tienen los hombres ahora es privilegiada, ¿entiendes, Guillermo? Es muy complicado quitarse ese rol, ¿no? Ese rol que tienen ahora, ¿no? Respecto a las mujeres. Entonces debería ser una renuncia muy, es más lenta, es muy complicada y espero que en algún momento ocurra y que lo pueda haber, claro. Bueno, hay otra mano, Jaime Rojas. Adelante. Hola, bueno, gusto verlos a todos y a todas nuevamente. Bueno, gracias, Fátima, yo quisiera hacerte una pregunta ya que tu intervención me ha sido, pero muy, muy importante para mi propia tesis de investigación, mi propia tesis de doctorado y quisiera preguntar respecto de las medidas legislativas ya al respecto que establece la CEDAWN. Si esas medidas legislativas de otro carácter se han establecido o se han empezado a establecer en el mundo árabe, ¿cuál ha sido un poco el impacto de eso? Porque claro, una cosa es que los parlamentos elegilen sobre un tema que pueda beneficiar a las mujeres, ¿cierto? Y también hay grupos más desventajados también, ¿ya? Que también sufren las conciencias también desde el patriarcado y estas visiones hegemónicas de lo que es ser hombre o ser mujer también, ¿no? Estoy hablando específicamente de la diversidad sexual. Entonces a mí me gustaría saber cómo lo ves tú, o sea, cómo ves ese avance. Claro, porque si no llegan mujeres al parlamento, si no se eliminan de acuerdo a la CEDAM los estereotipos ya que sobre los patrones culturales de lo que es ser las mujeres y que las colocan en situación de inferioridad o otros grupos. Así que eso, muchas gracias por tu exposición. Realmente ha sido para mí muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Pues mira, yo, ¿qué te digo? Es verdad, como estaba diciendo ahora mismo Guillermo, que la revolución va a venir de mano de las mujeres y, pero, ya te digo, en impuestos como me estás poniendo tu, impuestos públicos, esa igualdad es verdad que sí que está reconocida por Estados árabes, es decir, todo ese principio de igualdad está reconocida en los Estados árabes, pero con reservas específicas, ¿vale? Con reservas específicas. Es decir, por ejemplo, en los países árabes, no estoy hablando de concreto en Arabia Saudí, por ejemplo, es verdad que desde hace poquito las mujeres sí te pueden acceder a unos puestos relevantes, relevantes, ¿vale? Puestos públicos relevantes. Entonces, se va de poco a poco, es muy poco a poco el Jaime, es verdad, como digo yo, que para la revolución está que digo yo tranquila, o sea, esta revolución feminista, pero sin violencia, es verdad que las mujeres tienen que ocupar puestos relevantes, ¿no? Y si tú las discriminas en esos puestos relevantes nunca van a llegar, en esto estoy de acuerdo contigo, pero hasta incluso Arabia Saudí, que tiene una reserva general de la CEDAO y OVAN, por ejemplo, también, permite a las mujeres en algunos casos ocupar puestos relevantes. Entonces, quitando a Arabia Saudí y a OVAN, que tienen reservas específicas, el resto, los 20 de 22, bueno, 18 en este caso, 18 de 22 estados árabes permiten a las mujeres participar, ¿vale?, en procesos públicos de empleo, o sea, reconocen a la igualdad de empleo, a la igualdad de formación, a la igualdad de educación, a la igualdad, me explico. Entonces, yo tengo la esperanza de que esos países que permiten a las mujeres, de allí surja esa revolución que digo y poco a poco pues los países vayan renunciando a esas reservas que tienen, ¿no?, poco a poco que vayan renunciando a las reservas que tienen la CEDA, de sus reservas específicas o sus reservas generales, sobre todo, que preocupa mucho Arabia Saudí o Manco, sus reservas generales y los demás países con reservas específicas, bueno, pues poco a poco llegará el momento en el que yo creo que por presión social, por presión, no quiero llamar feminista, pero bueno, por presión feminista, por presión, deberán retirar, ¿no?, las reservas. Entonces, espero y deseo que se puedan ocupar esos puestos estratégicos públicos para legislar y legislar no estamos hablando de, yo no solo, no, de verdad, no hablo feminismo contra, no, contra hombres, no, yo no estoy contra los hombres, mi feminismo es un feminismo pacífico que solamente es el reconocimiento de los derechos de las mujeres, no reconocimiento de las mujeres y su presión de los derechos de los hombres, es decir, no, yo voy por el camino de igualdad, igualdad ante la ley, igualdad de las mujeres y los hombres y no es, ahora tengo esto y entonces vamos a quitar a los hombres esto para dárselo a las mujeres, no, los hombres lo tienen pues también las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que ese feminismo del que yo hablo o esa revolución feminista de la que yo hablo es una revolución feminista pacífica, respetuosa con los hombres a pesar de ese rol que tienen ellos y a pesar de que ellos están estancados en esa interpretación que les beneficia a ellos y que ellos mismos han creado, como digo, para, que llegue un momento en el que nosotras podamos de verdad legislar a favor de hombres y mujeres, a favor de hombres y mujeres, esto es muy importante, estamos legislando a favor de hombres y mujeres porque buscamos la igualdad de géneros. Espero haber contestado tu pregunta, Jaime, y si no, pues me vuelves a hacer algún comentario y seguimos porque creo que todavía hay tiempo de sobra. Muchas gracias, Fátima, muy claro. Oye, y para complementar un poco, me gustaría saber las parlamentarias, ¿cómo ha sido un poco, cómo puedes evaluar tú el trabajo de las parlamentarias en algunas asambleas legislativas en el mundo árabe? O sea, ¿crees tú que están haciendo o están haciendo un trabajo importante o les ha sido extremadamente difícil o ha sido muy complicado? Y cómo los hombres, si los hombres de alguna manera han colaborado o de alguna manera, ¿o no? Pues mira, no te voy a mentir, las parlamentarias lo tienen muy difícil, su trabajo está muy limitado a temas muy limitados, a materias muy limitadas, ya te digo, aspectos muy importantes, ellas no están autorizadas a participar ni a debatir, ni siquiera se les permite participar del debate, es decir, me refiero, no a participar activamente sino pasivamente, escuchando. Entonces, eso es un límite muy, muy, muy grande, pero bueno, yo espero de verdad y deseo que se pueda, que se pueda cambiar esta situación, pero ya te digo, lo tienen muy difícil, están limitadas a unas materias muy concretas, intentando, pues, aislarlas a que legislen o que tomen decisiones sobre materias que no tienen ningún aspecto relacionado ni con la educación ni con la educación, ni con la sanidad, ni con, ya te digo, son materias muy residuales en el ordenamiento jurídico. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a intervenir. Yo tengo varias cosas que comentar. Primero, un comentario general que me parece que lo mejor del texto es a la vez un punto débil, lo cual es interesante. quiero decir que lo mejor del texto es el enfoque jurídico y para nosotros es una novedad que alguien haga un análisis sobre la Carta Africana, sobre todos estos textos jurídicos que has tratado. Sin embargo, mi sugerencia es que tendrías que complementarlo con algunas partes de elementos de filosofía, algunos elementos de filosofía que te podían venir bien, algunos conceptos de la parte más filosófica. Por ejemplo, universalismo-relativismo. Esta parte ha estudiado la filosofía. Yo, por ejemplo, en mi libro Polarismo, Cultura y Derecho de las Minorías trabajo este tema de universalismo-relativismo, pero está como muy estudiado. Entonces, has hecho una contraposición entre, digamos, el universalismo que podría defender la igualdad y el relativismo que defendería la cultura. o la religión. Digamos, tu enfoque ha sido un poco de blancos y negros. O sea, el universalismo defendería la igualdad y, por el otro lado, el relativismo defendería la cultura y la religión. Lo que yo te quiero plantear es que, en el debate, hay posiciones universalistas que también defienden la cultura y la religión. por ejemplo, Bikku Parekh, que es un autor que tiene un libro que se llama Repensando el multiculturalismo, que yo utilicé en mi tesis, en el libro este que te comento, que es un autor hindú y que, por ejemplo, me dio entre musulmanes y la sociedad mayoritaria en Reino Unido, en el caso Salman Rushdie, ¿no? Digamos que es una posición un poco intermedia, ¿no? entre las diferentes posiciones. Entonces, cosas que te podrían venir bien. Por ejemplo, hay un debate sobre si el multiculturalismo es malo para las mujeres. No sé si habrás oído hablar, porque en el taller lo hemos hablado muchas veces. Es decir, que contrapone multiculturalismo y feminismo como dos cosas opuestas. Y entonces, según, es una visión, digamos, de ciertos sectores del feminismo que consideran que si protegemos a las minorías culturales reforzamos el patriarcado. Entonces, protegemos a la minoría cultural musulmana, estoy pensando a los inmigrantes en Francia o los inmigrantes en España o donde sea. Protegemos a esta minoría cultural pero entonces reforzamos el patriarcado. ¿Qué te parece, digamos, esta cuestión? Y luego, la segunda. Otra cosa que te podría venir bien es lo que se llama la fase del feminismo de las diferencias entre mujeres. Es decir, que después de que determinado grupo de feministas o determinado enfoque de feminismo diga el feminismo y el multiculturalismo se oponen, hay otras feministas de color o otras feministas árabes o otras feministas indígenas que dicen a las feministas occidentales oye, nosotros también existimos, hay diferencias relevantes entre mujeres y por ejemplo en el tema que hemos hablado antes del velo islámico pues hay las feministas occidentales por lo general suelen estar en contra del velo islámico y trata, digamos, tratan con mucha displicencia, con mucha superioridad a las feministas musulmanas. En cambio, las feministas musulmanas tienen sus motivos si quieren para poder llevar velo islámico y tienen sus propios motivos dicho de otra forma el argumento de las diferencias entre mujeres es decir, que no hay una esencia de ser mujer sino que hay diferencias relevantes entre ser mujer. ¿Qué te parece esto que te comento? Bueno, voy a ir punto por punto que me lo habéis contado todo. Bueno, es verdad que este trabajo tiene una visión muy jurídica muy jurídica porque al final sale mi influencia jurídica ¿no? Y quizá pues he dejado la filosofía a un lado porque de verdad que también soy un poco ignorante en esta materia entonces yo me he tenido a instrumentos jurídicos comparación entre instrumentos jurídicos y es verdad que quizá no fue mi trabajo cogea en ese aspecto ¿no? Es como no sé es muy muy tendente a tirar por análisis jurídico puro y duro ¿no? Entonces por eso quizá debería abrirme un poco más pero es verdad que no tengo creo que la formación básica ¿no? para meterme en hacer un texto filosófico jurídico ¿vale? sobre esta materia debería estudiar un poco y luego ya intentar elaborar un un apéndice filosófico a este texto ¿no? Me dices eso por un lado ¿no? Y luego me dices que si apoyamos a una minoría en concreto fortalecemos el patriarcado no lo acabo no lo acabo de ver no lo acabo de ver no entiendo por qué porque si al final yo creo que es al revés no sé yo no en mi paranoia mental si nosotros protegemos ahora por ejemplo la minoría la minoría en este caso en concreto en este texto sería pues la minoría sería las mujeres ¿no? las mujeres árabes musulmanas ¿no? pero si las protegemos o si intentamos que sus derechos sean reconocidos ¿por qué vamos a fortalecer el patriarcado? Al contrario intentamos que ese patriarcado desaparezca porque es el culpa de esas bueno la culpa es el el patriarcado o la esa visión patriarcal del Islam es la es el el que crea estas minorías en este caso por ejemplo entonces no veo muy bien a ver coméntame o hazme un comentario sobre esto porque yo en este caso no veo que reforzar a las minorías sea bueno tenga como consecuencia el fortalecimiento del patriarcado creo que es al revés en este caso en concreto si no dímelo porque yo ya te digo tengo visión muy jurista y a lo mejor no lo acabo de ver y diferencia entre las mujeres pues sí eso sí estoy segura de que hay muchísimas mujeres árabes musulmanas que no están de acuerdo con mi texto esto estoy plenamente consciente hay muchísimas hay un movimiento feminista contrario a las ideas que he planteado hoy en esta exposición y hay un movimiento feminista que está de acuerdo con lo que he dicho pero en el fondo lo que digo yo bueno lo que digo yo lo que hemos planteado hoy en el texto no debería no debería crear como dos ramas de feminismo porque es tan básico de lo que hemos hablado es algo tan básico tan no sé porque bueno el velo porque ahora no hay más comparado lo que hemos estado hablando con lo del velo llevar velo me llevar velo que pasa eso ya es un poco más personal es decir ya entra en el ámbito personal es decir personal de cada es decir cada mujer debería ser libre de tomar la decisión de ponerse el velo o no ponerse el velo independientemente de su creencia o no creencia es decir yo puedo creer y no ponerme velo o puedo no creer y ponerme velo eso ya es independiente creo que es algo como muy personal pero en este tema que hemos hablado hoy de la derecha de las mujeres no va a tener ninguna connotación personal estamos hablando de algo tan básico yo creo que no debería aunque existe no debería dar pie a muchas ramas de interpretación dentro del mismo colectivo de mujeres pero bueno es totalmente respetable que haya mujeres feministas como yo y musulmanas que estén en contra de lo que he expuesto hoy y es totalmente respetable yo respeto todas las opiniones a ver dos matices como es una dinámica de taller es interesante así comentar claro lo que normalmente es o sea el argumento del multiculturalismo es malo para las mujeres lo que se refiere es que si se da derechos a la minoría pero la minoría no son las mujeres musulmanas o las mujeres indígenas no es el pueblo indígena o es los inmigrantes musulmanes en colectivo o sea ¿y en este caso que serían mujeres aztecas o los árabes? hombres y mujeres o sea si se dan derechos a la minoría musulmana o sea si se aplica la ley de la sharia si se hace si tú imagínate en occidente se decide a los matrimonios musulmanes se aplica la ley de la sharia o sea con los residentes musulmanes en occidente y se aplica la ley de la sharia pero se interpreta de la forma tradicional entonces se refuerza los derechos de la minoría pero de esta forma se refuerza el patriarcado o sea se va se discrimina se subordina más a las mujeres pero vamos a ver si tú si tú estás dando derechos a la minoría estás intentando mejorar la situación de esa minoría ¿cómo vas a cómo vas a mejorar al patriarcado? no lo acabo de ver no lo entiendo aplicas la sharia desde la visión tradicional no pero yo cuando estoy ayudando a la minoría es para no aplicar esa sharia con ese método es decir esa interpretación tradicional es errónea y es esa la que yo quiero atacar claro claro eso lo entiendo pero esa es tu visión pero la ley la tiene que aplicar la minoría en cuestión o sea es la visión de la minoría la que decide cómo se interpreta esa sharia claro por eso decíamos lo de la revolución esta intentamos la revolución esta feminista pacífica claro pero por eso te digo que ha de ser los valores mayoritarios de la comunidad musulmana los que decidan cómo se interpreta la sharia y entonces si tú refuerzas o sea si tú das derechos de reconocimiento de la ley musulmana o de la sharia de interpretación de la sharia que a veces en Reino Unido se ha propuesto esto se ha propuesto hacer una estación multicultural y aplicar directamente la sharia referido a los inmigrantes musulmanes lo que pasa es que no no se ha aceptado entonces claro si esta sharia se aplica de forma tradicional esto refuerza el patriarcado refuerza la discriminación de las mujeres eso sí estoy de acuerdo pero ya te digo pero para eso hay que intentar pues que esa mayoría como dices tú no sea la mayoría esa mayoría que decide no sea la mayoría de hombres que deciden sino hombres que entiendan que esa interpretación es errónea y mujeres es decir que ese proceso estén involucrados hombres y mujeres en ese proceso de interpretación que ellos llaman interpretación y luego sobre las diferencias entre mujeres a ver yo he trabajado el tema del velo islámico me interesa mucho el trabajo de Fátima Mernisi que es una intelectual musulmana digamos que defendía llevar velo islámico y hacía una serie de casas a las feministas occidentales porque las feministas occidentales creían que las mujeres musulmanas pues eran como decirlo en pocas palabras digamos que no se enteraban mucho de lo que era el feminismo realmente sin embargo las mujeres musulmanas tenían sus motivos para llevar el velo islámico y querían defender el velo islámico y la conclusión a la que llegaban a la que yo estaba de acuerdo es ni prohibición ni imposición ni prohibición ni prohibición ni libertad en los países en Francia digamos en los países occidentales ni imposición en los países árabes porque si una mujer es libre de llevarlo o no llevarlo que lo decida como dice una decisión individual eso es decisión individual ya te digo ya sea creyente o no lo sea no por ser creyente ya ser creyente musulmana por lo menos no condiciona llevar velo eso es una cosa que hay que tenerla muy clara porque hay gente que ya se piensa que por ser musulmana practicante me refiero ya tienes que llevar velo eso es una cosa que no es una interpretación errónea totalmente es decir yo he sido musulmana muchos años he sido creyente muchos años y hasta hace poco me he puesto el velo y eso no me hace ni mejor ni peor musulmana que nadie es decir eso es una cosa muy es muy relativo es muy subjetivo lo de llevar velo y el momento llega pues cuando llega y cada persona lo decide en el momento o no lo decide o lo lleva o no lo lleva es una cosa muy personal de cada persona no tiene nada que ver con ser creyente o no ser creyente muy bien hay más intervenciones del público que ver digamos que bueno este es un gran tema la verdad es que sí espero poder desarrollarlo mucho más y ya en cuanto tenga algo desarrollado yo sí que os lo pasaré para que opinemos también lo has enfocado desde una perspectiva interesante que son los países musulmanes islámicos, también es un gran tema la emigración musulmana islámica en occidente le voy a hacer una última pregunta si no hay más preguntas, es una pregunta un poco difícil es una a ver es algo con lo que a mí no me gusta es una idea de Sartori Giovanni Sartori es un politólogo italiano muy importante y al final de su vida estudió una obra que se llama la sociedad multietnica y dice una cosa que es muy polémica, muy controvertida yo no no estoy de acuerdo pero en cierta forma ha calado esta impresión y entonces lo que él dice es que los inmigrantes musulmanes no pueden integrarse en occidente porque no separan religión y política y la separación entre religión y política es algo característico de occidente ¿cómo lo ves este tema? bueno yo soy inmigrante también entonces yo me bueno yo yo hablo desde mi perspectiva primero yo soy inmigrante me considero inmigrante es decir no sé yo he nacido aquí pero no sé yo todas mis influencias ahora dentro me considero inmigrante de padres inmigrantes también mirando en mi propia en mi propia familia en mi propio esto creo que el adaptarte o no adaptarte a un país depende de la persona en primer lugar y en segundo lugar depende del estado ¿no? de ese estado en el que has ido que has inmigrado ¿no? hay muchos estados hay muchas personas es verdad que no sé si llamarlo así pero tienen una mente muy muy estrecha en este en este tema y es verdad que buscan mejores oportunidades en otro país pero intentan no desvincularse nunca de su país entonces todas esas tradiciones toda esa cultura todas esas esas bueno la forma de vida en general la traen con ellos y la implementan o la intentan implementar en los otros países ¿no? y eso a veces a veces funciona y a veces no ¿no? bueno en mi caso en particular no ha habido ningún problema de adaptación en mi caso no porque no me tengo que adaptar a nada pero bueno en el caso de mis padres no ha habido ningún problema de adaptación y no ha sido porque no hayan porque hayan separado bien política y religión no es porque ellos viven su religión en en su casa ¿vale? en su ámbito y de puertas para afuera no tienen es decir de puertas para afuera está la política ¿no? lo que llaman en el momento es la política y de puertas para adentro está el ámbito privado y ahí es donde ejerces tu religión ¿no? yo no veo no veo que la no adaptación sea porque no sepan diferenciar estos dos ámbitos ¿no? yo creo que la no adaptación viene primero por la propia persona características subjetivas de esa persona que hacen que no se pueda adaptar a un entorno y en segundo lugar las propias características del estado que no proporciona a esas personas inmigrantes o que no pone a su disposición pues medidas en su entorno que permitan que esa persona pueda en algún momento adaptarse ¿no? a ese a ese pues a ese a ese entorno ¿no? entonces no lo sé no estoy no estoy muy de acuerdo no estoy de acuerdo con esta afirmación pero no sé me parece complicado afirmar una cosa así y así de forma tan tan general no no sé no estoy de acuerdo en mi caso ya te digo la adaptación yo la he visto totalmente normal y natural y pero ya te digo hay aspectos subjetivos y objetivos en en ese proceso ¿no? de adaptación y no tiene nada que ver con religión y con política es decir se puede separarse religión y política y vivir en un país es decir por ejemplo yo vengo de Arabia Saudí que es un país en el que religión y política están totalmente unidos es decir es solo uno es solo una cosa hemos dicho que la salía de Noman y Estados Unidos perdón y Arabia Saudí la salía es la fuente principal del ordenamiento jurídico es decir igual que aquí tenemos la constitución pues ahí es la salía la fuente principal ¿no? y aún así yo yo llego aquí a España estamos aquí en España es decir paso tu parada y vuelvo y soy perfectamente capaz de separar político ámbito político y ámbito religioso no acabo yo de entender esa percepción pero bueno supongo que tendrías sí, sí, sí yo también soy crítico con esta idea de Sartori porque de que los inmigrantes musulmanes vengan de teocracias no quieran decir que tengan mentes teocráticas ¿no? claro yo por ejemplo ya te digo vengo del país más este que puedas encontrar ya te digo está influenciado básicamente en todo hay hay hasta instituciones religiosas no quería hablar de la Inquisición pero parecidas ¿no? en Arabia Saudí en pleno 2021 pero entonces eso no me hace a mí una persona no me hace no me hace no saber distinguir ¿no? en otro en otro país entre política y religión no sé no me condiciona en una palabra no me condiciona no me condiciona a esto a no poder adaptarme en otros países en otros países bien quiero hacer un último bueno muchas gracias me ha encantado esta explicación que has dado me gusta mucho ya lo he dicho antes pero lo voy a repetir me gusta mucho ver una persona joven ¿no? haciendo que estás haciendo tu tesis pues eso que estás entre dos países que has nacido aquí que tienes tus visiones culturales de tu familia que estás perfectamente que das clase que das clase con vela islámico a pesar del Turo Europeo de Derechos Humanos que tiene un caso ya te he contado antes de una profesora de primaria en su vida que dice que es un símbolo proselitista y que preguntamos en clase si que les parece a la gente que venga una compañera con vela islámico o que de clase con vela islámico todo el mundo dice que les parece normal y que les parece bien y que no no quería acabar con un comentario si no hay más preguntas o nadie quiere hacer alguna intervención si hay alguien que quiera hacer alguna intervención que levante la mano el comentario final que quería hacer era el siguiente que es al final después de estudiar mucho yo te pasaré lo que he trabajado sobre el velo y sobre el feminismo identidad y género que es uno de mis temas por si te interesa muchas gracias claro que sí un poco más filosófica pero yo lo que después de trabajar sobre el tema del velo islámico llegué a una conclusión hay una hay una una institución bueno un recurso cinematográfico que se llama el MacGuffin el MacGuffin lo utilizaba Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock que es un director de películas de suspense ¿no? ¿lo conoces? sí, sí utilizaba un recurso que era el MacGuffin el MacGuffin era algo que llamaba mucho la atención para desviar de la trama principal es decir el asesino era otro pero creábamos un MacGuffin para que todo el mundo estuviera atento a yo que sé al mayordomo o que estuviera atento a cualquier otra cosa ¿no? y entonces después de estudiar mucho el tema del velo islámico mi conclusión fue que el velo islámico era un MacGuffin o sea era algo que la agenda de política de las sociedades se utilizaba para llamar mucho la atención sin embargo la situación real de los inmigrantes musulmanes de las inmigrantes musulmanes ¿no? de los hombres y mujeres especialmente de las mujeres de eso no se debatía o sea se debatía del velo del pañuelo pero no se debatía de su integración de su situación social de su situación económica de cómo o sea que mi conclusión era que era un MacGuffin o sea que menos discutir sobre temas de símbolos digamos y más discutir sobre temas de situación en avance de derechos o en redistribución o en reconocimiento ¿no? Claro estoy totalmente de acuerdo es decir es algo para desviar la atención de problemas reales que existen y que van a seguir existiendo y a los que no nos interesa o no les interesa a ellos poner solución es decir metemos este velo islámico utilizamos toda nuestra artillería pesada medios de comunicación etcétera y así les damos la atención y ellos que sigan pues viviendo pues como viven alejados de la sociedad como te digo un poco sobre todo en Francia esto ocurre mucho en España no tanto porque creo que es una sociedad como más así ¿no? más abierta ¿no? más tolerante ¿no? no sé si no sé si por la mezcla de culturas que ha habido aquí en este país o qué pero en Francia por ejemplo es un país que sí que yo he estado una temporada y sí que he notado una cierta reticencia a pues tener relación ¿no? a establecer relaciones con otras personas de otros países de verdad no quiero hablar de forma general ¿eh? porque no tampoco es correcto esto pero yo esa ha sido mi sensación personal ¿eh? mi sensación personal ha sido un poco más de intentar alejar a esta gente intentar pues claro este alejamiento nosotros lo sentimos ¿no? y al sentirlo al final pues prefieres ni siquiera intentar adaptarte ni siquiera intentarlo porque dices ¿para qué? ¿no? ¿para qué? y si además a eso le sumas toda esta presión social de velo sí velo no entonces sientes que ya además están tocando tu identidad religiosa ¿no? están como incluyendo tu identidad religiosa pues ya te encuentras en una situación un poco de colapso ¿no? de decir no me siento adaptado a este medio ¿no? además se me ataca por esto 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 es decir ya no hay otra forma es decir no me encuentro bien no a lo mejor económicamente tampoco ¿no? no me he encontrado no me adapto económicamente no me adapto socialmente ni siquiera mi identidad religiosa la puedo mantener en este país entonces al final pues surgen estas pues estos estos guetos ¿no? de inmigrantes y se relacionan entre ellos que que parece que han que forman como mini ¿no? como mini mini-estados dentro de un estado ¿no? y al final esto esto siempre es la raíz de todos esos radicalismos todos esos fundamentalismos toda esa violencia que al final explota de alguna manera ¿no? no quiero justificar pero me refiero y no estoy justificando ningún tipo de violencia por supuesto que no y esto quede claro pero yo creo que ya eso es como ya eso es como la gota que colma el vaso ¿no? del vaso perdón es como ya tanta presión sobre estas personas al final pues no no acaban de adaptarse tienen problemas tampoco identidad religiosa tienen entonces es tanta presión que explota por algún lado ¿no? y lamentablemente a veces explota por el lado violento y es muy lamentable esto y que no se ponga poca atención en estas sociedades en estas personas ¿no? en estos inmigrantes al final yo creo que es porque no interesa sinceramente sí también es un poco la dinámica de los médicos ¿no? que la política en general quiere decir que el importante es el plan de integración de las personas de diferentes religiones en los países y tomarse en serio este tema y no ir a los símbolos o no ir a los temas que son más grandilocuentes en los medios de comunicación que también me refiero que se puede también hablar si se puede hablar de todo y se puede debatir sobre todo debatir si en las escuelas se puede llevar el de velo esto no digo yo que no haya opción al debate si el debate se puede debatir de todo pero que no sea el tema principal ¿vale? porque hay otros temas importantes cuando acabes de solucionar todos esos temas importantes quizá ya podamos debatir sobre temas secundarios como el velo etcétera etcétera de hechos de las mujeres espérate primero soluciona este problema grave que tienes aquí con los inmigrantes y a partir de ahí ya empieza a desarrollar la solución de otros problemas secundarios ¿no? muy bien pues agradeciendo al ponente por su excelente participación y su exposición que ha sido muy interesante y todas sus respuestas y a todos aquellos que habéis participado que habéis asistido a esta primera sesión del taller estoy muy contento porque han asistido muchas personas hemos tenido como 23 asistentes más de 23 asistentes os emplazo para la próxima sesión que será a finales de noviembre Raúl Rangel sobre derechos de los pueblos indígenas y gracias a todos por vuestra participación por vuestra atención y hasta la próxima muchas gracias de verdad a todas por vuestras preguntas por vuestros comentarios y ha sido un placer gracias